Es una mezcla de emoción, o sea, dolido obviamente por la derrota. Este deporte se gana, se pierde, pero bueno, el contexto hace que duelo un poco más porque estaba toda mi familia, mis amigos, pero nada, o sea, sigue siendo un espectáculo, el deporte te da revancha, además la semana que viene, el lunes ya estoy jugando de vuelta, me quedan dos torneos, hay que lucharlos para terminar el año lo más arriba posible. Y por otro lado, feliz por toda la entrega que me dio el público, la verdad que yo soy muy futbolero y el recibimiento que me hicieron la verdad que era increíble, así que feliz de la vida. Sí, la pasión del fútbol la trasladaron al pádel acá en Salta. Sí, totalmente, totalmente. Hoy los chicos, yo veía mensajes en los grupos de pádel que se iban a juntar, como a hacer unas previas, y hubo como 70, 80 personas en los pinos pádel que es el club donde yo me crié, y la verdad que sentir todo eso es impresionante, la verdad. Se te notó muy emocionado. Sí, 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 como te digo, una mezcla de sensaciones, no sabía si lloraba de alegría, de tristeza, pero bueno, nada, ahora hay que pasar rápido este trago amargo y seguir luchando porque el año todavía quedan dos torneos. Bueno, a la gente poco le importó este resultado, quería verte ganar, pero te reconoció, eso es lindo también, ¿no? Sí, 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 el público, yo siempre digo que la gente de Salta está sobre todo en la no tan buena, porque la verdad que llegar a la final no es para nada mala, es impresionante, es muy difícil llegar, las condiciones están muy complicadas, sufrimos todos los partidos, pero nada, que el público acompañe, como te digo, sobre todo cuando las cosas están difíciles y espectacular. Bueno, el año no terminó para vos todavía. No, 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 queda San Juan, queda Caracas, y de ahí las tan ansias vacaciones, porque el año fue muy largo, pero bueno, siempre pensando en luchar títulos, venimos de, bueno, Franco tuvo la lesión en Madrid, pero me parece que el quinto torneo en que juego una final seguido, o sea, gané dos torneos, perdí tres finales, es un espectáculo esta etapa, este último cierre del año.